¿Qué tal amigos? ¿Cómo están las cosas? Hoy traigo una pequeña mod de gran utilidad Con zombies conscientes, sí, una mod que no trae ningún ítem Pero hace que los zombies, esqueletos y otros enemigos sean más conscientes, sean más inteligentes ¿Qué es lo que hace la mod? Ahora los zombies percibirán cuando recibamos daño, cuando hagamos ruido Y cuando haya demasiada luz en cierta parte, ellos si están a lo lejos y ven esa luz, vendrán Bueno ahora, como veis, la mod no trae ningún ítem, vamos a hacer las pruebas Cambiamos a mod, no, man, survival, y nos producimos daño Como veis, aparece una marca de sangre, los zombies serán capaces y otros enemigos detectar esta sangre a 60 cuadros Así que si estamos heridos y hay mucha sangre, los zombies vendrán No importa que esto esté lleno de luz Seguimos Cambiamos a mod creativo Y ahora, vamos por acá arriba Podemos esto de noche, para que vean Y activamos los enemigos Esperamos un rato a que sepameen Como veis, allá están los enemigos La mod hace que los enemigos se generen con mayor frecuencia lejos de nuestra base Y en grupos numerosos, así que puede haber hordas de zombies que estén caminando por ahí Así que tenemos que tener cuidado, habrá más enemigos juntos y nos embocará más fácilmente Veis, los enemigos no hacen más nada Ahora, colocamos un antorcha aquí en el medio Como veis, los zombies automáticamente vienen sin los esqueletos También vendrán, si es que ven la luz Los creepers, por defecto, están desactivados Imagínense, un creeper sintiendo esta presencia es más peligroso Se puede activar en configuraciones, colocar que los zombies vean a través de las paredes Que sea más inteligente, más rápido Que los lobos detecten la sangre y todo eso Se puede configurar Como veis, se han formado, ya han venido los zombies Y se van a quedar aquí mientras tanto Y ya comenzarán a caminar en esta zona Ahí están los zombies Llegaron Deja que lleguen Llegan un poquito más Ahí vienen más zombies ¿Veis? Un montón de zombies Se siguen spameando cerca de la zona de influencia Aquí Esperamos que lleguen otro poquito Listo Quitamos la antorcha Ellos quedarán un rato y comenzarán a caminar por ahí Ahora Ellos detectan también el sonido Es decir, si hacemos ruido Colgando bloques, mirando Haciendo nuestro trabajo dentro de nuestra casa Ellos detectarán el ruido Y será más fácil que venga Vamos haciendo pruebas Aquí tenemos esta madera En esta tabla de madera Y vamos a colocarla en el piso Aquí estamos ¿Veis? Vamos a colocarla Vamos a colocar tablas aquí Y los zombies vienen rápidamente Como si fueran Azúcar a las moscas Mira, vienen los zombies y las arañas Las arañas son peligrosas porque Se pueden pasar Bloques Y si estamos trabajando en alguna construcción Más fácil llegan ¿Veis? Ahí llega el montón de arañas Y los zombies Nos vamos acá adentro Ellos están en aquel lado Vamos a colocar los bloques aquí Estamos haciendo nuestro trabajo en nuestra casa Y ellos vendrán Por el ruido Así que si estamos en minas Es más fácil que nos traguen los zombies Porque detectan ruido Así que tenemos que tener cuidado Y poner trampa Cuando los zombies nos procan daño Sangraremos Y nos detectarán más fácilmente Vamos a cambiar de modo creativo No es un peligro ¿Veis? Como cae la sangre ¡Ah! Me matan ¡Ah! Cae mi sangre Yo no veo vida ¡Corro por mi vida! ¿Veis? Los zombies ahora Caminen en horda Allá se están matando Porque el zombie El esqueleto le pegó Miren Mientras de la sangre ahí Ellos estarán Deambulando Si ponemos luces Y ese tipo de cosas Nos perseguirán Rápidamente Se puede activar Para que los creepers Y otros enemigos Como lobos y eso Detecten esto Pero se queda mucho más peligroso Usted puede cambiar las configuraciones Si quiere más dificultad Bueno amigos Ya sabes Si quiere más Erika Para tu aventura Dale like Suscríbete Comparte con tus amigos Nos vemos Chau